no quería caminar miren aquí los amigos los mejores amigos plutón pepa y venus hola venus como estas venus? te presento un amigo no te huye? ya no me huye, debe ser por el perro vamos que les quiero hablar un poquito de la historia de chachita quién es chachita? por qué chachita está conmigo? por qué chachita está en mis hombros? bueno porque no quería caminar arrancan acá les cuento un poquito sobre chachita y pancha te estás comiendo la comida plutón le está comiendo el heno, pancha come heno, pancha come de todo a ver contemos un poquito de la historia de chachita chachita preciosita ya hay mucho polvo miren todos los perros aquí son agradecidos todos aquí son cariñosos pancha es un amor chachita miren bueno este vídeo titula la historia de chachita carita triste cuál es la historia de chachita miren cómo chachita yo no sé si chachita recuerde que yo soy el antiguo dueño pero su antiguo dueño era que se había ido de viaje es que esa parte no le recuerdo ¿se había ido de viaje o...? o sea personas que se habían ido de viaje lo habían dejado botado y el señor la... sí sí llama ya 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 es que no sabía cuál de los dos era pero eso no cambia en nada la historia sí o si se habían ido de viaje y lo habían dejado ¿por qué razón? porque chachita cuando me vio es como que me recordó como que dijo a mi dueño yo no sé si tengo parecido al dueño anterior de chachita pero lamentablemente a chachita la dejaron botada los dueños se fueron de viaje si los dueños me están viendo quiero decirles que no les voy a devolver a chachita miren ahora cómo está bonita recuperada y pronto va a ser esterilizada porque todos mis perros son esterilizados entonces chachita chachita que me quiere mucho chachita recordemos que chachita no tenía un solo espacio en el que no tuviera garrapatas sí chachita tenía las orejas plagadas en garrapatas los ojos también ya no los tiene ahora está bien la historia de chachita realmente puede conmover por el hecho de que estaba botada y me decían que ella pasaba muy triste en la calle que era como un alma caminando sin sentimientos ¿ya? como que toda la vida de ella era en blanco y negro pero en el sentido simbólico era como blanco y negro como que nada tenía sentido para ella sí entonces en el momento en el que yo aparezco es como que la vida se la pintó de colores y dijo mi antiguo dueño yo lo sentí así ¿por qué razón? porque ella se me acerca y me mueve la cola y yo le dije chachita te voy a rescatar te voy a curar y vas a olvidarte de tus antiguos dueños yo creo que ella ya sabe que yo no soy su antiguo dueño pero yo creo que ella sabe que le vamos a cambiar la vida ya va mira tiene tanto espacio aquí para correr para jugar y nada espero muy pronto que todos mis perros tengan una instalaciones adecuadas instalaciones de vidas aquí pero pues hay que trabajar mucho para eso porque me gustaría que como uno da un aplauso las cosas aparezcan y no son así se necesita mucho dinero así que y te toca hacer un esfuerzo grande que ahora estás vendiendo tu carro ¿por qué lo dices? todavía no bueno ya creo que muchos saben que estoy vendiendo mi carro anteriormente vendí mi carro para mi casa para hacer este albergue y hoy voy a hacer otra cosa más otro sacrificio voy a vender mi carro así que siguen suscriptores aquí que me lo vaya a comprar comprenmelo ya chao gracias por acompañarme en este momento emotivo con chachita esta ha sido la historia de chachita si te gusto dale un like y una compartida gracias gracias